Hola, ¿sabes qué es una hernia discal? Para esto debemos entender que entre cada vértebra existe un disco intervertebral, compuesto por un anillo fibroso que es el más externo y un núcleo pulposo que es blando en el centro. Una hernia discal se produce cuando el núcleo pulposo comienza a empujar el anillo fibroso debido a algunas circunstancias, sea una sobrecarga o un traumatismo y este abombamiento, esta protrusión del disco puede comprimir las raíces nerviosas a cualquier nivel de la columna y generar sintomatología y síntomas como debilidades y parestesias.